Vamos sonando, vamos sonando, anda sonando el pueblo con sus tambores El pueblo con la alegría va cantando por las calles Con la esperanza en la vida, el pueblo no hay quien lo pare La juventud va para adelante, reflejando el porvenir Con la sonrisa en el rostro, construyendo el huequilí Vamos sonando, vamos sonando, vamos sonando el pueblo con sus tambores El tambor de la alegría tiene un bonito tubado Son los tambores del cuantos, suenan por todos lados Son los cantos de mi pueblo en la cultura nacional Suena el campo y el barrio los tambores de San Juan Anda sonando, vamos sonando, vamos sonando el pueblo con sus tambores Cante, todos unidos, hermanos venezolanos Este país va para adelante, todos nos damos la mano La esperanza la tenemos con trabajo, la logramos El amor por nuestra patria como buen venezolano Vamos sonando, vamos sonando, vamos sonando el pueblo con sus tambores Marlovento, Marlovento, tierra al viento y el tambor Son millán y paparemos, catacuyamos al sabor Un voto, barca, soncillos, con tu agrado para el tambor Les bendiga a los tambores que suenan en mi nación Vamos sonando, vamos sonando, vamos sonando el pueblo con sus tambores Eso, estas son las tambores de Venezuela que están sonando por todo el mundo El pueblo con sus tambores Allá, allá en el barrio Marín Venezuela con sus tambores Con la gente del Madera El pueblo con sus tambores Canta, canta Venezuela Venezuela con sus tambores Oye el tambor Con sus tambores Que ya resuena En toda mi patria En Venezuela Anda sonando Y reafirmando Con ese movimiento Venezolano Recuerda con sus tambores Recuerda con sus tambores El pueblo con sus tambores El pueblo con sus tambores Estos son los tambores de Venezuela Que están sonando por todo el mundo ¿Ok? Anda sonando ¡Eh! ¡Ah! Anda sonando el pueblo con sus tambores ¡Vamos sonando! ¡Vamos en la cañida! ¡Vamos pa' encima! Anda sonando el pueblo con sus tambores ¡Vamos pa' encima! ¡Vamos a encima!